la carta de la muerte está última hora información de último minuto no puede ser si aparece fantasma de octavio caña en su funeral no te vayas todavía después de que prácticamente benito octavio caña falleció el día de ayer debido a una persecución que tuvo con la policía y lo acabó pues parece ser que ahora las cosas cada vez están de mal en peor pues no saben qué fue lo que sucedió con su tragedia pero sus familiares amigos y su papá se despidieron de él en este día no puede ser no te vayas todavía hijo por favor el actor y comediante de 22 años tuvo su funeral el día de ayer y así lo despidieron sus familiares y amigos le desearon lo mejor y también por favor descansa en paz a la edad de 22 años se fue benito de vecinos octavio caña quien ya no pudo más ahora lo que sabemos es que su fantasma se apareció en el funeral para despedirse de sus seres queridos o por dios no puede ser revelaron ante los medios de comunicación aquí en tus canales favoritos te comunicamos la verdad de que prácticamente benito había fallecido en la carretera de cautitlan izcal y en el estado de méxico lo que más sorprendió es que las cosas cada vez van de mal en peor no puede ser las cosas ya están de mal y ahora fue quien no tuvo la oportunidad de hacerlo benito se apareció en su funeral para despedirse de sus amigos y poder dar el último adiós por favor no te vayas hijo yo sé que vamos a sacar todo a la luz y tú eres inocente no pueden culparte de tu propia muerte confesó su papá quien se desmayó al ver así a su hijo ya no aguantó más ayúdenme por favor pedimos a nuestros queridos seguidores y suscriptores por favor palabras de aliento y oraciones para el eterno descanso de benito quien prácticamente nos conmocionó con sus actuaciones en vecinos y su exitoso personaje quien el público siempre lo quería ver a todas horas no te vayas por favor octavio comentó su papá con lágrimas en los ojos quedó la verdad o por dios esa es la verdad así prácticamente alrededor de las 12 horas las cosas cada vez van de mal en peor pues benito ya no aguantó así fue como él falleció y mostramos varios vídeos aquí en tu canal para que te des cuenta de la verdad y lo que sucedió en méxico quienes culpan a benito de haber venido intoxicado y con bebidas alcohólicas en su automóvil de la serie vecinos y su personaje como benito falleció el día de ayer aproximadamente a las 9 horas tuvo un accidente con unos rateros quienes acabaron con su vida no puede ser octavio caña el protagonista de la exitosa serie vecinos falleció fallece benito actor de vecinos famoso por su interpretación de benito rivers en vecinos una serie televisiva su nombre octavio caña de 22 años viajaba en su auto y fue presuntamente baleado tras una persecución en gautitlán iscali ya que le querían robar su camioneta pero aún se desconocen las causas lalo españa y las redes de vecinos ya lo confirmaron incluso medios masivos oficiales ya lo hicieron público te extrañaremos mucho benito te quiero mucho hasta el cielo gracias por todas las risas revelaron a través de las redes quien aún se desconocen las causas de lo que pudo haber sucedido comentan que él iba en su camioneta color gris en guatitlán iscali pero que lo insertaron unos rateros querían acabar con él y prácticamente querían robarle su camioneta al parecer benito se resistió y no quiso que le quitaran la camioneta puesto que ahora ya no está con nosotros